Uno se encuentra como médico frecuentemente con la depresión en momentos críticos de la vida cuando todo nos cambia, cuando salimos de nuestra causa habitual, cuando nos quedamos a las orillas de la corriente de la vida, en momentos críticos de la vida cuando dejamos de ser estudiantes universitarios y entramos en ese periodo de pausa y de transición entre nuestros estudios y el ejercicio de nuestra profesión. También hay momentos críticos cuando dejamos la condición de la soltería, ya no estamos solos y tenemos que adecuarnos a la nueva condición de tener nuestra pareja, de constituir nuestro hogar. En momentos críticos de la vida cuando la enfermedad nos interioriza y nos cuestiona, cuando todo eso está ocurriendo tenemos una feliz oportunidad y esa es la de emerger, la de salir del caos habitual, la de encontrar en este proceso de bifurcación las leyes del caos y experimentar en conjunción con estas leyes algo que es maravilloso, nuestra sensibilidad, no resistirnos al cambio, sensibilizarnos y en esa sensibilización emerger a un nuevo nivel de la conciencia, a un nuevo orbital, a un nivel superior en el cual nos reinventamos, nos reciclamos, si se quiere volvemos a nacer, nacemos de nosotros mismos en una nueva condición del ser, cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestras rutinas y en ese sentido nos lanzamos a la aventura de una nueva corriente, es una corriente desconocida, sí, pero que nos lleva en sus aguas turbulentas, en su nuevo ritmo, su nueva velocidad, en sus caídas, en sus cascadas, nos lleva a un cauce mucho más amplio de la vida, mucho más incluyente y cuando entramos en contacto con esa nueva inclusividad, cuando nos incluimos con la naturaleza y con todos los otros y encontramos el sentido de ser aquello que somos, no solo interiormente, sino a través de todo lo otro, de todos los otros y de la naturaleza, descubrimos la magia de servir, que es la magia del ser, la mejor actividad del ser, la actividad esencial del ser se da cuando servimos y servimos cuando descubrimos nuestro genuino potencial, cuando descubrimos nuestra verdadera vocación y cuando encontramos que la vocación no es una condición estática, sino que es un proceso dinámico en que nos estamos descubriendo, renovando y potenciando permanentemente. Así que la invitación es a que de todas maneras podamos servir y que aprovechemos esos territorios mágicos de las pausas cortas o de las pausas largas como la jubilación que la vida nos regala para entregar lo mejor de la madurez de nuestro ser, para entregar nuestro fruto maduro y comprendiendo que cuando salimos del árbol del ego, cuando nos abandonamos de las ramas a las cuales nos estamos aferrando, cuando permitimos que lo mejor de nosotros fluya y caiga como un fruto maduro, en ese momento se libera lo mejor de nuestra semilla, de nuestra esencia y en ese momento podemos de nuevo sembrarnos en la tierra de la vida y germinar y florecer y fructificar y semillar hasta que la vida del ser que somos se convierta en un bosque, el bosque de la naturaleza humana cuya condición esencial es la de servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!